La sangre corrió, un río hecho de plata Tantos hermanos se hundieron bajo su agua Pánico y de error, y yo aquí Como animal encaulado, como un hibrión abortado Como animal encerrado, hasta morir torturado Plomo y batallón en manos desforajidos La identidad y el amor arrebatados Pánico y terror, y yo aquí Como animal encaulado, como un hibrión abortado Como animal encerrado, hasta morir torturado Pánico y de error, y yo aquí Como animal encaulado, como un hibrión torturado Como animal encerrado, hasta morir Como animal encaulado, y yo aquí Como animal encaulado, hasta morir SK Bund